Aunque aún no hay avances, en el proyecto de reubicación de los artesanos de la zona arqueológica de Chichen Itzá, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo López Calzada, informó que se logró un padrón de vendedores y establecer un reglamento entre estos oferentes, por lo que se busca evitar que continúen acosando a los turistas. Y en el acceso a la zona arqueológica por el acceso del campamento, le llamamos, que es en el cruce del camino, y donde acceden ellos, ahí se identifican plenamente, existe un padrón, entonces, ¿quién es fulano de tal? Puedes pasar, si tuvo alguna falta también, que cometió alguna irregularidad y lo detectamos en su momento, también hay una sanción en base a ese reglamento concertado con ellos, es un reglamento interno de operación de la zona arqueológica. Señaló que el proyecto de reubicación de los vendedores está a cargo del gobierno del Estado, y el INAH está a la espera de que en los próximos meses se dé luz verde este proceso de forma ordenada y sin que se vean afectados los artesanos. Lo que se busca, y esto lo subrayo, es buscar un proyecto que no provoque, que no lesione, que se haga de manera armoniosa, ordenada y digamos, culturalmente hablando, desde una perspectiva humana, todos estos grupos de vendedores formales o informales, tendrán que estar muy pendientes, de cuál será el proyecto en los futuros meses que se echa a andar para efecto de buscar una solución armónica entre todos los actores sociales. Por último, comentó que este padrón está conformado por alrededor de mil personas, entre artesanos y sus colaboradores o ayudantes, que solo ingresan al lugar para instalar sus puestos y luego se retiran. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.